Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Nada. Es que esta tiernita no puede hablar. Ah, porque esta tiernita no puede hablar. Y rodeada de un gran montón de flores. Ah, mira, qué bonita te gustan todos los flores. Ahí está. Vamos a esperar a los demás. Vamos a esperar a los demás invitados. La patia ha venido. ¿Cómo te sentís? Muy feliz. ¿Cuántos años cumplís? ¿Cuántos? 10. No íbamos muy despacito, dice. 10. 10. Miren, y este pastel lo decidimos hacer aquí con la tilina porque pues ellas no pueden ir hasta allá a la casa. Entonces decidimos empezar la fiesta desde ahorita y otra cosa que la nuera de la tilina también anda trayendo la otra cumpleañera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La mamá luchó, anda celebrando cumpleaños Con otra mano, por el que te quede mejor Eso, eso Las cumpleaños están haciendo la verdad Vaya, y ahí está la tilina ahorita, ya Partiendo, partiendo Parte, parte, parte Que tanto, mamá Mira, mire El gran fiestón, chon, chon, chon Que estamos haciendo Empezando el cumpleaños Vaya, yo ando repartiendo la bebida Vaya, dime Como nadie, digo que agarro, agarro, agarro Vaya, sueltala Yo dije teniéndola Va, pate las dos Vaya, mamá luchó, nada Yo no, yo no, yo no Ve, poquito Y la de Vanessa Tilina Para la dueña del changarro, digo Para la dueña de todo el amor de la vida Miren, miren Ella, por ser ella, le toca el pedazo más grande Por ver la patrona Pégale mordida Pégale mordida Ahí está Pégale mordida Pégale mordida Pégale mordida Pégale mordida